Y bailar sin pie, yo sé de un lugar que te llevaremos a noar Tú te llevamos a noar, que una noche que nunca olvidarás Si quieres bailar esta noche, vamos al noar, 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 noar Vamos a bailar, vamos al Lua, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre de repente bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre de repente bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente, donde siempre de repente bailarás toda la noche, ahí. Vamos a bailar, vamos al Lua, 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 Lua. Este es un lugar de ambiente, donde siempre de una forma u otra forma de vivir, cuando trabajas de salir. Y me baila, canta, goza, que la vida es muy hermosa, que la vida es muy hermosa, que la vida es las cosas que te ponen muy felices. ¡La Rua! Jamás se sientan solos, jamás se sientan tristes, con los que no todos, jamás se sientan tristes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!